Música 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 Me encuentro aquí en la ciudad de México Algo que tal vez muchos de ustedes No habían pensado pero pues si Se hizo posible, no mas porque quiero romperle Su madre a pinche Franco Escamilla No mames El escorpión dorado va a pisar Televisa Tantas veces se han bajado los calzones Conmigo que ya le agarraron hasta el gustito Vamos a hacer 100 mexicanos dijeron con otro De mis pinches súbditos, el pinche Adrián Uribe, pero ahora Eso me lo han pedido mucho, el Adrián Uribe como el Pinche Vitor, no vamos a estar con El Vitor, a ver si se quiere subir al volante Próximamente el Vitor, pero En lo que eso sucede o no, vamos a su pinche Programa de 100 mexicanos dijeron Porque también pinche Nahual Le ponen dijeron, vamos a romperle su madre A pinche Franco Y también nos pidieron para unas familias Entonces vamos a ser capitanes de los equipos A ver que tal se pone Ya llegué Pues ya, pues ya me pueden abrir si quieren ¿Cómo? No tengo máscara, así es mi cara Pues así es mi cara ¿No conoces el super escorpión dorado? Entonces Me dijeron que no me moviera Me dijo un tal Emilio ¿Lo conoces? No, no puedes pasar ¿Cuánto a que sí? Está yo memorando Ah, pues ahí está, ahí te lo van a traer Memorándum Por eso nadie los quiere a los cabróns Gracias Gracias por portarte más decente que tu compadre Muchos meses después Gracias Y si pasamos Tengo la impresión que alguien nos está siguiendo Ten cuidado porque hay un cabrón que nos está siguiendo allá atrás Genio del best No mames Empiezo con el genio del best operado Aislin cuando se dejó la barba No mames, no nos falta que llegue un pinche delincuente Como el borrego Nava o alguna chingadera ¡Ah! ¿Qué pasó cabrón? ¿Cómo estás? Una máscara puesta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pontejo? Hace mucho que no te veía sobrio La última vez que nos vimos pinche escorpión fue en el mundial de Rusia ¿A poco? ¿Tú estabas ahí? Sí, no me acuerdo Ah, estabas jugando de balón, sí me acuerdo Mira, va a pasar el pinche actor ¿Qué tal estás guapo esto güey? No, porque lo vean gordo Se pasan pelota con mi baledón ¿Qué pasó hijo de pinche madre? Es el escorpión dorado Hace mucho que no te veía cabrón Carnal, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú güey? No, yo la neta yo te admiro el resto ¿Me admiro? Te admiro, te admiro el peluche de la noche Oye pinche Víctor me han dicho como un chingo de veces que te subas al escorpión al volarte Ah, pues invítame carnal Porque fue el pinche Adrián Uribe Pero ese güey es más fifí Yo soy barrio Es fifí y mamón Exacto Me cagó los huevos No, me indica Me cagó ¿Tú sabes cuántas cosas se me perdió de una pinche camioneta después de que se subió este? Caray, a ti te tengo confianza porque tú eres humilde Soy barrio carnal, soy barrio Aunque ya te veo como muy brillosito Porque me saqué la lotería con el pinche y albertano pero soy humilde Ah bueno No traigo, ahora sí que corre pulque de guayaba en mis venas Espérame, espérame, va a pasar Pase usted señorita ¿Cómo estás Ana de Córdoba? No, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto ¿Qué te ha gustado Ana de Córdoba? ¿Papachitimo? Mucho gusto de conocer ¿Tú ya me conocías? Ya A huevo Obviamente Camerino no hay Ah, ahí te veo Mi número de la suerte es el 8 ¿Qué pasó cabrón? No sabía que había alguien aquí adentro No te apures Si no, no hubiera hecho ese escándalo Tu mero espalda nada más ¿Cómo también? No, 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 la espalda Si no jugamos a las pataditas ¿Cómo estás Ana de Córdoba? ¿Vienes tú? Hola, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios Qué chingón Hace mucho que no te veía Pues hace que unos meses ¿Ya terminamos? Ya terminamos A la verga A la verga A la verga A la verga ¿Tienes de casualidad por ahí sexoservidoras que te salen? No ¿Qué? El señor necesita una... ¿Tú aflojas o tú consigues? No, él afloja Ah, bueno Miren, este es un camerino De Televisa Ay, hasta colchoneta aquí para... Pues déjame para aquí ¿No hay una señorita que nos pueda pasar un cojín? Porque no hay... Necesita un cojín ¿Qué pasó pincho al capole? Lo que logro yo traer de estas instalaciones, ¿no? Nada más porque manejas buenas morras, cabrón, ¿sí, no? Para que veas tu tamaño Yo me voy No, ve, te estuve esperando en mi camerino Espérame, estoy atendiendo acá Mi carnal, hace mucho que no lo veía Pero espérame Ahorita se va a poner bueno No, yo no voy a esperar a nadie, ¿eh? Bueno Te veo en la casa Tiene que intercambiarse ustedes teléfono No, no, no hace falta Te espero ahí ¿Me das la ubicación? No, ya la fui No, no nos hagamos Te toca tener la cama, ¿eh? Ok, con permiso Perdón, no puedo saludar a mis rivales Vengo a matarlos psicológicamente No, uno, dos Y ya te equivocaste Porque era cero, uno Lo estoy matando psicológicamente Dieciséis Y luego sigue Cuando piensas que vas a contestar bien Duda Duda, piénsalo bien Deja que contestemos primero ¿Cuánto nos toca a nosotros? A nosotros A mi gente a cien Yo soy rico Yo no necesito dinero Uno, dos, tres, cuatro Cinco Dos, tres Dos, tres Cuatro Los voy a pedir un favor Gracias Me da mucho gusto Que me reciban con tanto amor Pero tenemos dos invitados Muy importantes No quiero que se sientan No quiero que se sientan Entonces No me aplaudan más que a mí Que a ellos Son buena onda ¿Por qué trae saco de Carmelita Salinas? ¿El vito? No le alcanzo para eso Madre A huevo Tanto súbdito reunido Me da gusto Y es muy evidente Que yo tengo más fans Que cualquiera de estos ¿Estamos de acuerdo? Perdón Si dije grosería Si no lo entienden Pregúntenle a sus hijos ¿Qué quiere decir? ¿Están diciendo Familia Bonita? Si Oye, no, no No conducía al galzano No, yo no estoy agregando Ah, yo estoy agregando Ah, no Ah, bueno Es un payaso, eh Es un payaso No, me quedaba la fuerza No, me estás escuchando Yo sí quedo Sí quedo Saben de cuantos los tocan ¿Cómo ve? ¡Sébalos! Adelante que se trepa a un árbol El chango El chango ¡Eh! 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 ¡Tas cañón de escorpión! Esa es mi respuesta Y turpegos Muy bien, hombre Y ahora, ¿en qué año de primaria estás? Porque falta mucho a la escuela, porque se va de pinta. Porque se va de pinta, que se me hace que el escuelo es muy de eso. Porque trabaja, dice Franco Escamilla. ¿Esta era la respuesta? No. ¡Suscríbete! 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 Me salió la versión del gran silencio. ¿Qué pegan los niños en la pared? Mocos. Muy bien. Vamos a ver. Me gustó la de los mocos. A ver, niños. O techo. Niños, ¿si pegan los mocos en la pared? Los niños que vinieron hoy aquí no pegan los mocos. O igual sí los pegan, pero no nos van a decir. ¿No nos sacan los mocos? No me digan, niños. ¿Nunca se han sacado así uno de esos que sale como patriota? ¿Es el que no? Es que ellos no son de los que lo pegan en la pared. Son de los que los comen. Ah, no. Es que una vez. Una vez yo tenía una novia y le di un beso. Me dice, Víctor, chicle que me pasaste no tenía sabor. Le digo, no, ¿cuál chicle? Es de que tengo gripa. Yo lo entendí, porque el gargajo, ¿no? No, calles. Tapamos las respuestas, pasa a tus lugares. Gracias, de verdad. No, no, estoy cabrón. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias por haber tenido. Gracias a Luis Scorpio. También por haber estado con nosotros. Pero sobre todo, gracias a Luis Scorpio. Gracias. La casadilla de tu abuela La casadilla de tu abuela